¿Qué onda chicos? Bienvenidos de regreso a mi canal y bienvenidos esta vez a un nuevo juego que es Raft Este juego es un juego de supervivencia que lo que promete pues es ser un poco diferente a los demás Vean ustedes lo que se puede ahí construir Lo que estamos haciendo en este juego es que estamos situados en medio del mar Al principio apareces con unas tablas de 2x2 y lo que tienes que hacer es ir looteando e ir expandiendo tu balsa Para defenderte, para poder comer, para tener pues un lugar donde sobrevivir a el mar Estamos en medio del mar, no hay nada, somos los únicos Nos vamos a volver locos, no lo sé Lo que tenemos aquí también de diferencia es que si tú mueres ya no te recupera esa partida Ni conservas ítems, ni nada de eso, únicamente mueres Lo que tendrías que hacer pues es iniciar una nueva partida desde cero Y pues eso es lo que hace esto un poco una supervivencia más realista Así que bueno, vamos a dejar el intro y vamos a comenzar Ahí le ponemos, ah aparte de eso es gratuito Se los quiero recordar Todos lo pueden descargar desde la web de Raft Create, vamos a esperar Vamos a ver, y como les dije estamos en un cuadro de 4x4 Tenemos este gancho que con el clic izquierdo lo mantenemos para soltarlo y con el derecho lo regresamos O una vez que está allá lo podemos arrastrar sobre el agua para hacer ítems hacia nosotros Para arrastrarlos hacia nosotros con el mismo clic izquierdo Ahí tenemos a nuestro amigo que él va a estar aquí con nosotros tratando de comernos durante todo el juego Ahí vean, veo tablones, lo arrastro con el clic izquierdo y los tengo acá Aquí también viene otra cosa Que creo que es como metal Esto es una palmerita que con esa podemos hacer Podemos hacer... Aquí están chocando todos, todos, todos chocan Bien, podemos hacer cuerda La cuerda la podemos utilizar para craftear Tenemos dos de cuerda Ahí aventamos esto Salamos Casi no trajo nada Ahí estamos Bien Ahora Lo primero que tenemos que hacer pues yo creo que sería Sobrevivir Construyéndonos un poquito más de espacio, ¿no? Porque ese tiburón creo que está un poco cerca de nosotros Puede llegar a matarnos Aquí tenemos un menú de crafteo Y tenemos pues nuestro típico mazo Con el que podemos... ¡Ah! 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 ¡Se me va! ¡Ah! Tenemos que estar bien pendientes de todo esto Porque por ejemplo a veces vienen barriles con cosas Los barriles tienen muchas cosas ¡Ah! Ahí está Bien Si vienen muy cerca los podemos tomar con la E Más fácil Ahí, ahí, acá, aquí Bien, todavía es un juego que está en desarrollo Únicamente lo están desarrollando creo que dos personas Así que no podemos esperar tanto Aunque A pesar de eso no tiene muchos bugs No hay muchos problemas Puedes jugar tranquilamente Sobrevivir todo lo que tú quieras Esa es la razón de que se haya hecho un poco famoso en estos En estos últimos días Vean ahí, no atrapé nada Y lo regreso De nuevo Porque esas cosas Me están jugando Chueco Bien ¿Eh? ¿A dónde vas? Tú Tienes que venir conmigo Ese también Ese también Y eso también Todo Si lo dejamos sostenido Las cosas como que se pegan al gancho Ahora acá ¡Ah! Bien Antes de que se me pase todo eso Ahí ¡Ah! 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 Todas vengan para acá Y ahí el metal Bien Perfecto Ahora Vamos a ver ¿Qué podemos construir? Ya habíamos construido una A ver Me hace falta Supongo Aquí Un poco de cuerda Que está acá Cuerda Cuerda Ahí ponemos Ponemos Y ¿Saben qué me voy a construir también? Para defenderme de él Necesito cuerda Cuerda Y Una lanza Bien Nada más por si Se le ocurre venir hacia nosotros A tratar de comernos O algo raro Para defendernos ¡Ah! ¡Pica! ¡Pica! ¡No! Bien Ahí viene otro barril Así que vamos a poder sobrevivir Por el momento De su lado derecho Creo que es esto Pueden ver La La barrita del agua Y la comida Ahí viene el tiburón Miren 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 Muérete Vete Muérete Ve a comerte a tu mamá En tanga Y ya Como ya Ya me esperaba Que me atacara Por eso tuve Tuve que craftear rápido El arma Bien Con eso nos defendemos Ahora vamos a Convertir todo esto En hilo Y vamos a irnos Construyendo Una de estas cosas Para no morir Mientras seguimos Looteando Ese que voy a construir Es Para Hervir el agua Que tomamos Del mar No nos la podemos tomar así Porque nos enfermamos Y nos morimos Así que tenemos Que hervirla Toda Bien Bien Tú también Vengan para acá Este no era tan necesario Ahí está con la E Y ahora Vamos a ponerla Por aquí Obviamente tenemos Que craftearnos También el vasito Ok También hay que ponerle Vean Ya está tosiendo Ahí está Con el 7 Tomamos agua De ahí Y la ponemos A cocinar aquí Ahora También vamos a Construirle Unas Fundations Al lado Para que por si viene El tiburón No me destruya Mis cosas Ahí está ¿Otra me alcanza? Sí Bien Ven acá Vengan acá ustedes Bien Y le di exactamente La que quería Ahora aquí Aquí Se está pasando una Acá otra Con cuidado Puede venir Para acá De nuevo Tomamos agua Lo ponemos De nuevo Que todo pique La mayoría Bien Ahora ya Todo pica Pica Pikachu Bien Y este Para que no se vaya Ahí estamos Ahora Ahora por aquí También Lo que necesitamos Después Es algo Para También Cocinarnos Comida Porque la comida Aquí Estamos hablando De Peces 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 Por todos lados Vamos Vamos a comer Peces De aquí Hasta que Muramos En este lugar Hasta que Ese compi Nos venga a comer Se vuelva loco Y nos come Soy todo un pescador Aquí No sabía que podía ser Tan bueno Pescando A ver rápido Que va a volver A toser Esta amiguita Al parecer No puedes Escoger El género De tu Jugador Ni Algún Skin Ni nada De eso Solamente Juegas Y ya Bien Ven aquí También tú Ahí viene Otro Barril Bien Todo perfecto Por el momento Directo Al barril Bien Ahora A ti A ti A ti Bien Tomamos agua También de aquí Vamos esto No quiero morir Tomamos agua Ah eso De hecho Era muy Innecesario Porque todo Estaba aquí Enfrente de mi Pero bueno Ahora ahí viene No sé No sé Cada cuánto Ataque Pero Con tres Golpes Se va Y lo que Podemos hacer Es Reparar Ya Ya está todo La otra Que me había Atacado Era esta No Esta está Cien 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 Esta Ahí Ahí estamos Reparados Y listos Para seguir Sobreviviendo Ahora Vamos a Craftear Todo esto En hilo Porque Nada más Lo necesitamos Para eso Y vamos Y vamos a Ir Instalando Unas de Estas En el 4 Y en el 8 Vamos Estas son Sirven Únicamente Para Atrapar El Loot Que viene En el Mar Como eso Como eso Como eso Así nos Ahorramos Mucho Tiempo Y podemos Distraernos Seguir Con Nuestro Con Nuestras Cosas Con Nuestra Construcción Y todo eso Acá está Una Foundation Me parece Mucho A Rust Y A ver Vamos a Craftear Más Cuerda Ya no Tengo Más Para Cuerda Aquí viene Un barril Con eso Podemos Acomodarnos Un poco Casi Agarro El otro También Ea Creíste Que te Ibas A ir ¿No? Campeón Tienes Que Estar Pendiente A Todo Ahora Si Es Verdad Voy A morir Voy A morir Voy A morir No Suelta Eso Ahora Lo que Tenemos Que Construir Es Una De estas La cual Vamos a Poner Aquí Y Vamos A Atrapar Unos Peces Mientras Ah No Puedo Craftear Mientras Hago Eso Ok Peces 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 Bien Un pez Ahora Vamos a Craftear Algo Para Cocinar Al pez Antes De eso Toma Un poco De agua Tomamos Más Agua Cocinamos Agua Bueno Calentamos Agua O lo Que sea Ahora Aquí Podemos Cocinar Un pez Pero Me hace Falta Era Este Verdad Si Bien Ahí Estamos Ahora El pez Que tenemos Lo ponemos Aquí En el 6 Y Lo Cocinamos Perfecto Ahí Estamos Ahora Atrapamos Esas Cosas Que se Quieren Ir El Tiburón Está Lejos Todavía Podemos Craftear Más Cuerdas Sí Aquí Así Así Se Escucha Cada Vez Que Atrapa Algo Y Vamos A Construir Ahí Y Ahí Para Que No Pase Bien Estoy Fatigado Ah Es Por La Comida Relájate Relájate No Vas A Morir Ya Tenemos La Comida Aquí Bien Ahora La Ponemos De Nuevo Y Comemos Esto No Vas A Morir Lo Malo Es Que Sube Casi Nada Prácticamente Nada Es Lo Que Sube Ven Acá Tenemos Que Estar Atentos A Que Pique El Anzuelo Para Recogerlo Y Que No Pique Este Compi Vete Vamos Vete Déjame Reparar Bien Foundation Crafteamos Y Vamos A Tapar Un Poquito Ahí Ahí También Y Ya con Eso Nos Estaríamos Defendiendo Un Poquito De Este Compi Vamos A Un Pez Ah Ya Tengo Un Pez Lo Ponemos Acá Tomamos Agua Agarramos Más Agua Ponemos Agua Ahí Bueno Bueno Ahí Vamos Vamos Avanzando Lento Pero Seguros Vamos a Craftar Todo esto En Cuerda Podemos Podemos Captar Otro No Me Falta Cuerda Ok Tenemos Metal Tenemos Un Poquito Cuerda Lo Único Que Tendría Que Fijarme Es Que No se Me Vayan A Pasar Los Barriles Eso Si Ahí Tenemos Metal Metal También Viene Para Acá Escuché Que Algo Más Agarró No Cerramos Eso Padera Y Por el Momento Creo Que Ya No Hay Mucho Aquí Veo Cuerda Cuerda Y Metal Cuerda Ciburón Lejos Bien Comida Comemos Comida Tomamos Esto Tomamos Esto También Esto De Aquí Esto De Aquí También Lo Llenamos Lo Ponemos A Cocinar Y Volvemos A Lo Mismo Ey Ey Tica Lo Sacamos Tres Ocho Ponemos Acá Creo Que Me Hacen Falta Unas De Estas Trampas Porque Se Me Pasan Algunos Items Una Por Aquí Tal Vez No Lo Sé Vamos Vamos De Nuevo Craftear Todo En Cuerda Ahí Ah Bueno Está Ahí Crafteamos Todo En Cuerda Agarramos Nuestra Herramienta Ponemos Ahí Y Ay Atacó Algo No Creo que No Bien Y Ponemos Otra De Estas Trampas Pon El 6 Aquí En un Lugar Donde Nos Falten Porque Obviamente Todo Viene En Línea Horizontal Hacia Nosotros Así Que Tenemos Que Pues Ser Un Poco Digamos Que Aprovechar Eso Un Poco Más Listos Que El Juego Aunque Eso Sería Lo Normal De Hacer En Este Juego Tomamos El Pescado Comemos Pescado Tomamos Agua Ponemos Agua Ahí Está Ahora Aquí Tú También Tú Tú Supervivencia Hardcore Ah No No Sí Sí Bien Nadie Se escapa Acá Que cayó Que picó Picó Eso Eso Aquí Nada Bien Ahora Necesitamos Un Pescadillo Bueno Un pez Ey Ey Ven Aquí No Oh Shit Shit Nigga Shit Nigga Nigga Vete De aquí Vamos a reparar Esto Oh Y si le baja Casi la mitad De un De un solo ataque Acá tenemos Cosas Pero está bien Entonces No es necesario Poner Estas Durante Todo Vean Ya tengo una Ahí Está ocupado Este lugar Este lugar Porque tengo Una ahí Este lugar Porque tengo Otra ahí Me hace falta Aquí Y aquí Y otra Por fuera Un poquito Más Lejos No Te odio Ahí estamos Ahora El pez ¿Verdad? Porque me voy a morir Ahí la regresamos Pez Que tenemos Y vamos a comer Todo Bien Ok Ya tomamos agua Llenamos Ponemos Bien 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 Nos está yendo bien Hasta el momento Vamos ahora Yo creo que hay que Craftarnos otra De estas cosas Por ejemplo Un Cofre Vamos a craftear El cofre Y lo vamos a poner Aquí Aquí Ahí Abrimos con la Y guardamos Listo Ahora También También tendríamos Que craftearnos Una de estas Necesitamos Madera Nada más Que es lo que Acabo de meter Aquí Bien Crafteamos Esto es para Poner semillas Bien Y como yo Tengo aquí Esto creo que son Semillas Si De palma No podemos Poner semillas De palma Aquí Entonces Estas De papa No Me la comí Me comí una Y planté una Nada más Bien Lleno Ahí estamos Esto también 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 ¿Dónde está el tiburón? Creo que ya es hora De que venga A atacarme Estoy esperando De hecho Creo que sería Buena idea Poner dos De cada cosa De esto De comida Y de plantas También Ahí estamos Bien 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 Acá traemos Más metal Madera Bien Hasta el momento Vamos bien Yo creo Entonces Voy a construir Unas trampas Más Una trampa Más En algún momento Tendremos Tenemos que concentrarnos Ya en En craftear Y dejar de lootear Tanto Pero por el momento Creo que Hay que defendernos Bien de este Combi Muere 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 Oh se murió Oh tomamos carne De tiburón Carne de tiburón Y ahora ¿Quién nos va a hacer Compañía en este lugar? Ya matamos al tiburón Estrella A la estrella Del juego ¡Uy! Ahí hay otro Bueno Qué rápido Respondieron Mi pregunta Seis Ahí tenemos Pescado Eso de todas formas Iba a caer En la trampa Eso no Eso Ah Bueno ahí está Acá tenemos Otra cosa En la trampa En la trampa También Bien Aquí también Ahora A ver No hay nada Loot interesante Por fuera Así que vamos A craftearnos Más Fundations Por acá Necesitamos Una de las trampas Necesitamos Cuerda Tenemos más Que Suficiente Cuerda Ponemos Con el 8 Trampa Aquí Y así Ya como les dije Nada pasa Vean Todo lo que venga Por aquí Hacia abajo De mi casa Se detiene ahí Ahí está Todo 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 Ahora lo que tengo Que hacer Es defender Esa parte Con unas Fundations Alrededor Y quedaría Perfecto Aquí estamos Por si El tiburón Decide venir A atacarnos Se vuelve loco Ahí Y Ahí Y ahí Y ahora acá Vamos a defenderla Ahí Aquí Y Un poquito más Por ahí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Olvido tomar el agua Ponemos el agua Bien Hasta el momento Creo que vamos Muy bien Tenemos ahora Silla Loot Para morir Aquí Suficiente Como para vivir Miles de años Eso Vean Ese Se va a quedar Aquí Espero que sí ¿Qué tal Que los Eh Ahí está Perfecto Entonces Estamos Más que bien Hasta el momento Comida Es un poco El punto ¿A dónde vas? Estás muy cerca De mí Tomamos agua Ponemos Ahí Oh Esto ya lo podemos Comer O lo podemos Plantar De nuevo De una Me dio dos Así que La podemos Plantar de nuevo Seguir viviendo Crafteamos esto Seis Y ahí está Eh Vamos a craftear otra Que no puedo Cuerda Otra cuerda Crafteamos Ponemos ahí Y por último Ah Necesito más cuerda A ver ¿Alguien tiene cuerda? ¿Alguno de ustedes Tiene cuerda? Figurón Lejos Por el momento Ahí no hay cuerda Ahí hay metal Aquí hay Madera Tenemos un Bien Y entonces Eso me debió Dar cuerda ¿No? Vamos a atrapar Ese que viene Por ahí Ven con papi Y ahora Podemos seguir Con lo de las Foundations Ah ¿Comida? ¿O qué pasó ahí? Ah Viene este Combi Vean Va a atacar Directamente Muérete Vete Comemos Bien Es hermoso Cuando todo va Funcionando bien Todo se va quedando Ahí atrapado Bla 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 Podemos cortar Esto y esto Y volverlo a plantar Creo que nada más Nos deja plantar Tres Después de un tiempo Eso va a ser un problema Vamos a tener que Construir varias Del mismo Ahí estamos Aquí también Aquí Muchísima Madera Esta se quedó aquí Sí Madera Por todos lados Así que Ahora ¿Qué no nos hemos construido? Ah Agua Ahí está Por si acaso Vamos a construir Otra de estas cosas De agua La cual la vamos a poner Por aquí Y otro vasito Para tener más agua Por si acaso Ahora Pescamos Creo que todo el tiempo Tienes que estar Haciendo cosas aquí No he parado Desde que empezamos Aunque por ahora Ya no sufro Por estar looteando Todo el tiempo Sufro más que nada Por el tiburón Pero creo que ya estamos Muy bien 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 Ahora tiburón ¿Dónde estás? ¿Tiburón? ¿Tiburón? Allá Bien ¿Tienes hacia acá? Espero que no Ahí está Ahí está Se los dije Así ya tenemos Un sistema de tomar agua Más efectivo Un sistema de comer también Igual y me construyo otra Para seguir comiendo Por ahora ya no me preocupo De luz Eso es lo que me encanta Hasta el momento Pica 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 Picalo Picalo Ahí está Que te lo cocinamos Ahora podemos Construir Un poco más de Fundations Que lo necesito Para por ejemplo Tapar esto De aquí Esta que se comió El tiburón Vamos a poner aquí Y aquí Por aquí Todo esto va a ser interno Entonces No vamos a tener problemas Para estar saliendo Hacia el exterior Lo malo Es que cuando Nos empecemos A encerrar En una base grande Para venir A repeler Al tiburón Va a ser un problema Puede que sea Un problema ¿Qué podremos Hacer contra eso? Ahí está Casi se come Casi se come Todo Bien A ver ¿Qué podremos Construir Para Contra tiburones? Creo que nada Esto Ok No Lo que necesito Es hacer una base Bien Delimitada Cuadrada Si se puede Para ir Construyendo Paredes Y todo eso Aunque Creo que Para hacer Nuestro primer día De supervivencia Nos fue muy bien Así que Vamos a dejar Este primer capítulo Hasta aquí Espero que les haya gustado Que descarguen El juego Que lo jueguen Y que pues Ustedes también Sean unos supervivientes En esta isla No sé Ficticia No sé Cómo Cómo decirlo Artificial Que estamos Construyendo Y pues Que nos veamos En un próximo Capítulo De Raft Yo voy a quedarme Aquí un poquito Más Sobreviviendo Y Vamos A vernos Hasta el siguiente Así que Muchísimas gracias Por haber visto Si les gustó Manita arriba Y comenten Yo soy Hitman Y nos vemos Hasta la próxima Bye